Tiro libre por la plaza, ya como de brota, 25 minutos, Barrandegui con la pierna derecha, se acerca también Nathanael Guzmán, el ex Montevideo City Torque. Guzmán está hablando con Barrandegui, están dialogando a ver qué destino le dan a esa ola. Recién Barrandegui rompió los turnos, los tuvo ensayos en la primera jugada, el primer tiro libre que tuvo desde la derecha, ahora es desde la izquierda, levanta los brazos, acá viene Barrandegui, pierna derecha, levanta, tiró a largo, ni centro, ni remate, ni nada Barrandegui, no arrancó bien con pelota quieta y sabe de hecho. Acá viene el contragolpe de Boston River, la tiene el Verti, se frena el Verti, lo marcan entre dos, entre ellos Medina y Tantos y Bayos, abrió por el sector derecho y atención que se viene Villa, la pone adentro, Machado lo tiene, Machado está, Machado está, Machado está, gol, 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 gol. De Boston River, de Machado, Machado que la esperó en el área, el contragolpe que terminó siendo letal, de un tiro libre de plaza que fallaba, Barrandegui, volviendo a romper los huevos de ensayo, salió rápido el equipo de Boston River y desde la derecha levanta en un centro extraordinario, a Machado, qué bien la hizo en velocidad Boston River, qué bien el Verti, que giró y tocó por el sector derecho y el pase adentro, para que Machado ante la salida del arquero tocara por un costado mansamente. Cuando Villa, como decíamos, se la servía a Machado, le dijo Tomay a celo, definió notable a Alexander y gana Boston River en 26 del primer tiempo, 1 a 0, sobreplaza Nelson Filosi. La concepción futbolística del elenco de Boston River permitió esta apertura que ya la estábamos anunciando. Cuando ataca el elenco que dirige Iturralde, es evidente que maneja muy bien el esférico y así Machado, ningún problema para definir entre un Guerin que se vio sorprendido por un contragolpe terminante. Un remate de pelota quieta para Plaza, cuando todo hacía pensar que evidentemente podía ser la gran oportunidad, viene el toque de pelota para el elenco de Boston River y ahí viene el golpe, por supuesto, como siempre, hay que esperar qué es lo que dice el VAR, si había o no, o si hay de Machado. Pero de todas formas, qué bien la jugada, eh. Si estaba en posición fuera de lugar, lo va a decir el VAR. Pero creemos que el elemento que tiene el equipo de Boston River es de concepción futbolística, de buen toque de pelota y aprovechar el contragolpe. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, siguen ahí los cabilleos, eh. Claramente lo fue llevando sus intereses Boston River. La orden de Ferreira se viene al penal, poca carrera hasta ahora de Barrandegui, eh. Ahí viene Federico Barrandegui, poquísima carrera. Va Barrandegui, tiró el arquero. Está Evere, remató, tiró. Gol de Plaza. Evere, Evere, pero no vale. No vale, Evere, no lo grite. No vale, no valió. Once, posición atlantada del nigeriano. Eso dice el segundo asistente. Veremos qué dice el VAR. Veremos qué dice el VAR. Porque siempre hay que esperar el VAR. Hoy es así. Es el oráculo de los dioses, prácticamente, el VAR. Le pegó a Barrandegui, pero Barrandegui, mi. ¿Cómo vas a rematar así sin carrera ese penal? Bueno, se tuvo confianza. El rebote que dio Silva apareció el nigeriano, Evere. La mandaba al fondo de las piolas Evere. Pero estaba en posición adelantada, dice el asistente. Y por ahora no estaba viendo el tablo. Lo digo por ahora, porque habrá que trazar las líneas en el VAR. Están poniendo la línea acá, pero el Chuque está como loco en el VAR Nelson. Invasión de Evere. Ustedes recordarán que en un partido que juega Nacional con Boston River, atajó tres penales. Demostró que tiene capacidad para ubicarse en la pena máxima. Y hoy aquí la confirma nuevamente. O sea que en primera instancia dio rebote, por supuesto. Pero la invasión de Evere significó que el árbitro, a instancia de línea, marcara que no convalida, por lo pronto, hasta este momento, el gol. Claro, cuando hay VAR hay que seguir esperando y hay que seguir especulando. Pero en primera instancia el gol no fue concedido por parte del árbitro porque quiere que el VAR le diga sí o no. Bien, vamos a ver qué dice Ferreira. Se adelantó Evere y tras el rebote, yo dije, pues se adelantó una locura. No, no, claro, que invadió lo que está determinando, ¿no? Por eso estaba bien adelantadito, ¿no? Cuando se dio el rebote ya estaba dentro del área. El giro penal que no convalidó. Barrandegui rematando muy mal. Y después, como Martín Pescador, estaba Evere en Ligeriano. No sé si repiten la jugada, Mati, allí en los estudios. Sí, yo vi la reiteración, fue solo una vez. Para mí había invadido. Sí. Para vos, invasión. Bueno, en fin. Veremos qué dice el VAR, qué dice el árbitro. Esto es así. Por el momento está ganando Bostor River 1-0 porque el asistente levantó la banderita indicando que se había adelantado, había invadido en el área Evere. Evere. Bueno, veremos qué dice. Me encantó, me gustó esto decirle así al número 9 de Plaza Colonia, ¿no? ¿Será así la pronunciación? Cualquier cosa después me avisan, ¿eh? Tranquilo, dice Ferreira que igual tengo tiempo. Isocenia a su cronómetro, como diciendo, igual tenemos tiempo para jugar. No sé, a las 7 de la tarde ese partido deportivo Maldonado Nacional, Ferreira. Hacé lo que quieras. Igual nos vamos a ir, ¿no? Con Goni y Barraquian, que ya están en el estadio, en el domingo, Bruno Miguel. Vamos a ir en instante también con Lorenzotti. Vamos a ir también con Clarito Azuna de Palco. Pero acá estamos viviendo esta expectativa de esta incidencia del penal que tira Barrandegui. Qué mal le pega Barrandegui, ¿no? Sí. Fue el penal 65 en el campeonato uruguayo. Barrandegui marró o atajó Silva el penal número 18. Sí, atajó Silva, pero. Atajó Silva, pero. En fin. Eso, tirándolo vacío a Barrandegui. Yo, obviamente, hay que darle mérito siempre al arquero cuando está con penal, ¿no? Lo que es mal para ti, Barrandegui. Te lo digo, la carrera no es para cualquiera hacer un gol con muy poca carrera. No es para cualquiera. Y le pela bien Barrandegui, reitero, ¿no? Vamos a cambiar ahora una aptitud que tiene este jugador que lo distingue, pero no es tan chistar de claramente, no está tomando buenas decisiones, cosa que la pasan a todos, no tiene una buena tarde. Claramente no la ha tenido Barrandegui. Y bueno, falló el penal, atajó Silva en el rebote, convertía a Evere, pero, usted es que ver y estaba adelantado. Adelantado, quiero decir, porque invadió. Me estaba adelantado, es invasiva, invasiva en la palabra. Es invasiva. A propósito, Guille de Barrandegui. Sí, sí, sí. Sí. A propósito, Guille de Barrandegui, los dos últimos goles se lo había notado a Cerrito y ambos de penal. Mirá vos. Sí, lo que pasa, perdón, si me permites. Perdón. Lo que es la acción del golero de Porton River de Silva, que tiene antecedentes de atajar penales. Y aquí está demostrando esa condición. Y de alguna forma, como decía recién el Mati, los goles de penal de Barrandegui han sido efectivos, pero en esta oportunidad encontró ese sídoto que se llama Silva. Un golero joven que lo estamos destacando y que está confirmando virtud. Guille, perdón. Barrandegui tiene cuatro goles en el campeonato, los cuatro de penal. Claro. Bueno, se pega muy bien Barrandegui. En este no. Hay un mérito enorme del arquero que además adivinó la intención porque se quedó ahí en la zona. Porque el arquero perfectamente podía jugarse uno de los costados. Sin embargo, no es adivinar, es técnicamente observar, jugársela. Y lo hizo Silva y como dice, con antecedentes de atajar penales, como dice nuestro compañero Nelson Filosi. Pero ¿cuánto lleva el Barrande a todo esto? Porque fácil, cinco o seis minutos, ¿no? Seis minutos vamos, Guille. Seis minutos de Barrande. Faló 74 la historia. Bueno, yo estoy esperando que la definición va a venir de un momento a otro y es un gol importante porque si tuviera 2 a 0 Boston River se hubiese ido ya con los compañeros. Pero el criterio periodístico indica que ante un posible empate me quedo hasta que resuelva el Barrande. Está el árbitro esperando la decisión. Está Sur frente al árbitro. Está también Rodrigo Viega. Bueno, están los futbolistas rodeando al árbitro esperando con máxima tensión. Hay música de misterio para este tipo de instancias. Capaz que habrá una cámara, capaz que habrá falta que no haya una cámara que observe bien porque esto es invasión sí o no debería ser relativamente claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasará? ¿No habrá pasado alguna toma, alguna cámara? Bueno, en fin, demora. ¿Qué demora? Es una barbaridad esto del bar. No, no, no puede ser. Guille, no puede ser tanto. Para mí, la invasión estuvo. Pero, claro, acá están todos los pendientes de lo que voy a decir el hecho de quienes manejan el bar. Pero sinceramente le digo, no puede demorar tanto. No puede, van a pasar siete minutos que se está esperando y esperando el árbitro y no sabe lo que va a definir. Tremendo. Bueno, a ver qué dice. ¡Gol! 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 En definitiva, señoras y señores, está haciendo gol de Plaza Colombia después de seis, siete minutos, ocho, no sé, una brida pasó. Y se dieron las diez y las once, las doce, las una, las dos y las tres. Convirtió el nueve. Eberen, ¿qué minuto? Ya ni me acuerdo. El partido está uno a uno, Plaza y Boston River, Nelson. Y bueno, impone el mar la actividad en esto, que estaba haciendo merecimiento Plaza para igualar, sí señor, es cierto, pero la incidencia así, directa, de lo que fue el remate penal, de lo que fue para nuestro entender la invasión de Eberen, era para otra decisión. Pero en fin, acá, acá quien manda no es el juez, es el bar, es el bar, no tengan dudas. Habitab, hacemos la vida más fácil.